Ahí está Romer ve peleando la Corvina aquí con daño en el motor Corvina, 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 Corvinón Corvinón veí Ahí está mi hermano Romer con un daño en el motor, está re hecho, man Mírala La cogiste, eh Mi hermano Rubensito, la capitán de Eiro Mira Lleguín de El Pescador, papá Compa Romer trinco ahí Venga papá, es de Romulito